Bienvenidos muchachos y muchachas a un nuevo vídeo al canal. Hoy os traemos el mejor vídeo del canal. Mi top 5 juegos parecidos a Life is Showdown MMO. Así que sin más dilación muchachos, dejad vuestro like para apoyar este tipo de contenido, esta serie de tops en el canal y sin más empezamos con la lista. El primer juego de la lista se titula Kenshi. Este es un juego que se lanzó en 2018. Kenshi es un juego ambientado en un mundo post apocalíptico extraterrestre. Que os preguntaréis que esto que tiene que ver con la trama feudal medieval de Life is Feudal. Pero bueno, este juego tiene una serie de características hardcore que a nosotros, los traumatizados feudalistas, nos gustará. El contexto de la historia de Kenshi transciende en un mundo donde antes la sociedad era muy avanzada, muy delicada, muy fina, filipina, todo lo que tú quieras. Pero después de una serie de desastres, que a saber Dios que fueron, pues todo el mundo se volvió primitivo. La sociedad se separó en tribus, vamos, lo más primitivo que de hola. Pero primitivo rollo Mad Max, en plan, te encuentras a un tío reventando a otro con un garrote, pero a lo mejor tiene un brazo biónico cuando está reventando al tío. ¿Entendéis los tiros por donde voy, no? La sociedad de este juego se vuelve muy compleja debido a los distintos roles que van adquiriendo los jugadores, como por ejemplo el que puedas pertenecer a una tribu caníbal. Pues de primeras es una característica llamativa del juego. A mí por lo menos me atrae, me llama la atención. Esta serie de detalles, como lo de la tribu caníbal, o que sencillamente puedas elegir el trasfondo de tu personaje al crearlo, y según este trasfondo, pues tu personaje sea más hardcore o menos hardcore, como por ejemplo que puedas empezar con un tío al que le falta un brazo, un maldito brazo. Esto es una locura, y esta serie de características es lo que me dan ganas a mí ahora mismo de descargarme Kenshi. El objetivo del juego básicamente es sobrevivir. Tiene el mundo abierto bastante amplio, unos 870 kilómetros cuadrados, puedes craftear, farmear recursos, establecer asentamientos y construir bases, crear tu propia facción, realizar y defenderse de asedios, y bueno, ya sabéis por dónde van los tiros. Es un juego con una cantidad infinita de posibilidades. Como os comentaba, aparte de ser un juego de supervivencia, también es un juego de gestión, ya que tendrás que organizar tus asentamientos y los personajes que vayas reclutando a lo largo de tu aventura. Puedes hacer que algunos estén comerciando en la ciudad, otros trabajando en la base, y otros acompañándote en tus juergas matutinas por ahí, reventando caníbales y tribus perdidas que te encuentres. La única limitación es que tienes un máximo de hasta 30 compañeros. Esta limitación no sé cómo funciona, pero bueno, básicamente 30 compañeros, según parece, ya es una animalada, porque el juego, como repito, es muy muy hardcore, y ya antes de pensar en hacer tu ejército y tu séquito de personajes que te sigan, lo principal es que pienses en cómo sobrevivir y que no te acabes secuestrando una tribu caníbal o una tribu de esclavistas y te dejen minando carbón en una mina perdida de Diola hasta que te reviente el personaje. Es difícil el tema, es difícil. Y esto me está llamando mucho la atención, gente. Este juego tengo que grabarle unos vídeos pronto. Antes de pasar al cuarto puesto, vamos a hablaros sobre un juego bonus, y este es New World, el MMO de Amazon. Ya he publicado un par de vídeos sobre este juego, explicando mis primeras impresiones y demás, y aún tengo que traer otros 5 o 6 o 7 vídeos hablando más a fondo sobre este título, ya que tiene bastantes puntos a tratar y a discutir, ya que tiene algunos positivos y otros no tanto. Personalmente, para vosotros feudalistas, no es un juego que os recomiende ampliamente. Os va a gustar, es un MMO entretenido, basado en guilds, en PvP entre guilds y demás, pero no es un sistema de combate que nosotros, la gente que venimos acostumbrados de Life is Feudal, nos apasione. Nosotros queremos un sistema de combate direccional, basado completamente en la skill, y en New World no es tan así. Es más, de spamear ciertos combos y abur muy buenas. Pero bueno, es un juego al que hay que estar atentos, ya que en un futuro, cuando se lanza oficialmente, pues puede que dé la sorpresa. No os lo recomiendo directamente debido al sistema de combate como tal, pero depende de cómo vayan añadiendo o mejorando el contenido que ya existe y cómo se vaya creando y formalizando la comunidad de jugadores, pues puede que acabe triunfando o que no, no sé. En plan, vosotros estar atentos a este juego, pero eso, pasemos con el siguiente, que se viene lo pepino. En el puesto número 4, tenemos el juego de Mountain Blade Warband y Mountain Blade 2 Bannerlord. Os voy a comentar así, un poco a prisas, el punto negativo y el punto positivo de cada uno, y es que el punto positivo de Mountain Blade Warband es que es un juego que tiene ya una trayectoria de más de 10 años, está cargado de contenido y no de frauda. Lo malo es que tiene unos gráficos, como repito, de hace 10 años, que no os sorprenda. La versión madura, la versión con las nuevas tecnologías gráficas y demás, es Mountain Blade 2 Bannerlord y es un juegazo. La diferencia de Mountain Blade Warband es que te va a costar bastante más que el anterior, así de primeras, no lo vas a poder conseguir tan barato, pero es un juego que tiene muchas expectativas y, como os digo, es una compra que se va a rentabilizar con los años, ya que, al igual que Warband duró durante más de una década, pues Bannerlord se espera que pase lo mismo con él. Ahora mismo se encuentra en una fase de Early Access y, por lo tanto, todavía le falta bastante contenido que añadir al juego. No tenemos toda esta serie de mods completísimos que hay en Warband, como el mod del Señor de los Anillos o el de Juego de Tronos, pero próximamente, seguramente, los tendremos en Bannerlord, según la comunidad los vaya desarrollando. Hace poco, los developers dejaron libre el kit de mod, así que los modders todos pueden trabajar libremente en todas estas historietas que se van a crear en Mountain Blade 2 Bannerlord. Es un juego muy popular, empezó muy alto y ahora mismo, pues está un poco a la baja, en plan, está, como os digo, en el Early Access, un poco con la curva baja de jugadores, pero una vez se publiquen toda esta serie de mods de contenido que te cambian la historia por completo y una vez se abran los servidores públicos de estos servidores online que tú puedas contratar y tener tu servidor para 50, 60, 100 jugadores, una vez se abran esos dos detalles, se abra la veda, ahí la popularidad de este título se crecerá por 10 y por 20 y hasta por 30 y es un juego que, como os digo, tendrá una vida estimada de otros 10 años. Así que, juegazo. El tercer juego de la lista es Mordau. Este juego lo hemos traído al canal hace un año o dos años, cuando salió, y bueno, es un juego que prometía bastante en lo que se refiere al PvP direccional, que es el que nos gusta en Life is Feudal, pero pues se ha quedado un poco estancado. Aunque lo he puesto en este top especialmente porque hace muy poco le han hecho una actualización muy importante en la que han añadido un nuevo mapa y un nuevo modo de juego online que es lo que nos interesa. Un modo de PvP competitivo donde podrán haber rankings de equipos de 3 contra 3. Así que puede que sea el principio, el comienzo de el competitivo profesional o semiprofesional en este tipo de juegos con combate direccional como Life is Feudal. El sistema de combate de Mordau es muy distinto al de Life is Feudal, se asemeja en qué es eso, combate direccional, pero el gameplay es muy distinto. A mí no me apasiona tanto, pero vamos, hay que echarle un ojo y ver cómo va avanzando este modo competitivo y de ranqueo. PEGI 18 En el puesto número 2 tenemos un juego del estilo de Mordau. El juego se llama Chivalry de Medieval Warfare y próximamente Chivalry 2 que es el que nos interesa hablar ahora. Chivalry 1 es un juego muy antiguo, imagino que todos los que estamos aquí ya lo conocemos. Y bueno, es un juego que realmente pues si te mola este estilo pues es totalmente asequible, sigue estando muy activo y aquí tenéis imágenes de su perfil en Steam y bueno, pues si queréis jugarlo pues está fenomenal. Mientras, ojo, todavía no sale Chivalry 2 que es lo que nos interesa hablar hoy. De fondo estáis viendo el tráiler de lo que será Chivalry 2, el segundo título de esta saga de juegos de combate online medieval súper épico. Chivalry 2 es un juego que promete mucho, va a ser muy similar lógicamente a Chivalry 1 únicamente que con gráficos muy mejorados, un mejor gameplay y más contenido, más mapas y lo que se vayan inventando. Pero vamos, que va a ser un juego que sencillamente va a ser un exitazo. Se estima que su lanzamiento será para 2021 y yo creo que será para el primer semestre de 2021 ya que en un principio se iba a lanzar en 2020 pero se acabó atrasando. El primer puesto de esta lista es Gloria Victis este juego ya sabe todo el mundo que es el más similar a Life is Feudal en varios aspectos hay otros juegos quizás que también se asemejan bastante pero es que no son para nada no juega a nadie ahora mismo, ¿no? Gloria Victis es un juego que ahora mismo pues no es tampoco extremadamente popular en absoluto aquí estáis viendo su página de Steam y como os digo este juego realmente aunque ahora tampoco sea muy popular es el más similar a Life is Feudal quizás por eso es que no sea tan popular porque son muy similares y no es un juego que atraiga a mucha gente solo a los traumatizados feudales como nosotros que estamos viendo este vídeo pero bueno os voy a resumir un poco las características que tiene así un poco por encima tiene el combate no objetivo en eso se asemeja al Feudal lo único que cambia bastante el gameplay pero bueno es un combate basado ciertamente en skills por así decirlo ¿no? tiene un PvP abierto en plan lucha hasta la muerte en torneos ciudades en castillos asedios y guerras épicas donde ejércitos enteros luchan entre sí claro aquí te lo venden igual que el Feudal en plan venderte lo venden bien básicamente es que tú puedes pegarte con quien quieras cuando quieras donde quieras genial eso es lo que tenemos que entender control de territorio vamos como en el Feudal pero con otro sistema ya que tienes que conquistar tierras asediar pueblos castillos etcétera otro detalle importante que se asemeja mucho al Feudal es el sistema de artesanía y bueno esto pues yo creo que puede estar guay pero aún así yo diría que el sistema de artesanía del Feudal es insuperable en plan no he jugado a Gloria Victis pero me parece muy muy difícil que supere al sistema del Feudal en plan quizás tenga más contenido y demás pero hay que ser sincero el sistema de artesanía y crafteo de Life is Feudal es de los mejores que hay en todos los juegos eso es eso hay que comentarlo y la característica más importante también de Gloria Victis es que no existe la fantasía para terminar el vídeo os traigo un juego bonus y es que este es un juego que se estima que su alfa se lance ahora a principios de 2021 finales de 2020 y es un juego que tenemos altas altas expectativas en serio es un juego que da miedo las altas expectativas que se tienen con él ya que por ejemplo hubo otros títulos que se tenían unas expectativas terribles como crónicles o crónicas de Liria o como se le diga y al final fue un timo bestial de esa campaña de crowdfunding no se volvió no se volvió a saber nada de esa gente casi pero bueno este juego es muy muy distinto estos también salieron de una campaña de crowdfunding si no me equivoco pero este juego ya hay un gameplay de la pre alfa super épico de 4 horas en plan hay contenido para aburrir de este juego en Ashes of Creation los desarrolladores intentan traer las mejores características de los antiguos MMORPG los mitiquísimos los mejores MMORPG y las técnicas más novedosas de los últimos juegos sandbox las técnicas del juego sandbox y combinarlas con el MMORPG y hacer un juego super épico super complejo super divertido super intuitivo y super fantástico para todos los públicos para alimentar un poco vuestro hype gente sobre Ashes of Creation en la descripción de este vídeo os voy a dejar un enlace al vídeo que voy a subir dentro de 4 horas después de que suba este top 5 juegos parecidos al Life is Show del MMO hablando más sobre Ashes of Creation todo lo que sabemos hasta ahora en este momento así que sin más gente os lo dejo en la descripción ahí tenéis toda la información y por lo demás espero que os haya gustado este top esta lista de videojuegos espero que os haya ayudado tengáis ya decidido a lo que vayáis a jugar la siguiente semana de vicio y como siempre apoyar este contenido con vuestro like suscribiros al canal y activar la campanita para no perderos contenido un abrazo muy grande gente y hasta el próximo vídeo que es gerundio hasta luego ¡Gracias por ver!